¿Pero no sacan a nosotros y dejamos los niños solo? Con eso van a jugar, pero siempre intentaríamos o que estuviera prensa o que estuviera tal y que eso no, que eso no, que sea lo último que pase. Pero, ponle que ellos les dicen salen y ellos salen. Ellos tienen que estar convencidos de que no. No, 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 no. ¿Qué vamos a ir? ¿Qué es lo que te parece? Están subiendo. Pero una cosa, si ahora viene la policía y os sacan, no sabéis dónde ir o tenéis algún plan B o algo. No, no, no. Y los servicios sociales no se les ha visto, ¿no? Hola. Hola, buenos días. Buenas tardes. Sí, les vamos a abrir. Vale. Para hablar. ¿Quieren hablar con la familia? ¿Ven a los niños que no pueden salir, que no tienen dónde ir? Bueno, eso ya servicios sociales ya avisamos para que tomaran medidas también en la zona. Pero no están aquí. Se les citó aquí, pero no están. Pues ya no. La terminación en ese aspecto yo no se las puedo dar. Entonces, aún no habiéndose cumplido esa parte del oficio de que no están aquí ni siquiera los servicios sociales, están decididos a ejecutarlo aunque ni siquiera estén. Tengo la orden de ejecutarlo. Estén o no estén. Claro, pero en este caso... Entonces, por mucho que no estén, ustedes van a decidir no suspender y van a tratar de forzar para ejecutarlo aquí dentro, ¿verdad? Afirmativo. Bien, pues les esperamos en el salón. Un segundito que les abro. Mejor ir entrando que no ir saliendo. Ya está, de punto de entrar. Mejor ir entrando, grabarles justo ahí cuando entran e ir entrando. Por aquí. Hay un escrito al juzgado que no se ha respondido. Vale, señora. Bueno, buenos días. ¿Han probado? ¿Han probado? ¿Han probado? Hola, buenas. Hola, buenos días. Tienen que desalojar. Si son tan amables, tienen que vaciar el edificio para que la propia se haga cargo. Saben que hay una orden judicial. Si son tan amables, hacedlo voluntariamente. Podrían sacar lo que deseen. Es su propiedad. No, porque no tenemos dónde ir. Los objetos suyos son suyos. Porque si no salen voluntariamente es... Nosotros no tenemos dónde ir ahora, ¿eh? Por lo menos no puede dar los servicios. ¿Servicios sociales no se han puesto en contacto con usted? No, no. Perdone. El auto dice que tienen que estar aquí. ¿Servicios sociales se han puesto en contacto con usted? Sí, porque yo mismo personalmente los llamé para que se pusieran en contacto con usted. Quieren hablar contigo porque te den la más débil, ¿vale? Y además tú no eres la causa de los que te han preocupado. Perdona, ¿eh? Se ven la más... Perdóname, ¿eh? Ah, mi caballero. Que es tan amables a la... Yo soy aquí para asesorar a la familia y a los niños. Venga, sabe o qué. Usted no vive aquí, por lo tanto no tiene ningún derecho a estar aquí dentro. Es el que menos derecho tiene. Yo estoy aquí. ¿Sabes lo que hay? ¿Es la soberancia resistencia? Sí, 300 euros de malata. 26.4. A ver qué. Nosotros nos vamos en nave. Lo identificáis y le metáis a la station 50. Lo identificáis y le metáis a la station 50 para el fútbol. Bueno, ¿les podemos ayudar en algo? Es que no tenemos donde ir. No nos pueden dar unos días, por lo menos, para encontrar un lugar. Eso no depende de mí. Eso depende de los fútbol. Yo el fútbol ya tengo... Depende de la avisada que ustedes detienen... Lo que dependía de mí era avisar a servicios sociales, a benestar social... Estar en contacto con los abogados de oficio. O que no se quiera, no tiene algún abogado. Por otro lado, el juzgado ha dado una orden para ejecutar, si ya lo saben. Le dimos a notificárselo hace un par de días. Claro, pedimos abogados de oficio y no nos lo dieron. No nos lo dieron, porque si tenemos derecho a... Tenga en cuenta que son dos cosas diferentes. Una cosa es la celebración del juicio y la otra es el desalojo. El juzgado ordena previamente el desalojo como medida cautelar. Y si yo informo que ha habido desobediencia, resistencia o ha habido algún tipo de oposición, se celebrará el juicio. Vale, pues en teoría para acercar... O sea, para acercar a una persona de un tío, debería haber un juicio, ¿no? No, no. El juez o la juez, en este caso, puede adoptar medidas cautelares, que se llaman. Yo, antes de que se celebre el juicio, quiero que se vacíe el edificio. Sí, pero nosotros estamos dispuestos a vaciar los productos. Bueno. Pero no tenemos que ir por la noche. Es no tiempo, aunque sea la semana pasada no avisaron. No, yo no les puedo dar tiempo. No entro dentro de mi facultad de dar el tiempo. Mi orden es ejecutar un desalojo. Lo único que puedo darles es el tiempo de horas. Entonces, si no nos vamos a la pedicla. Si podemos sacar todo hoy, hoy y mañana, yo mismo... Miren, tienen hasta la una. La ley marca una hora y media. Les estoy dando hasta la una y media. Podemos estirar máximo para que ustedes sacan sus objetos. ¿Y los niños cómo los sacan entonces? Porque si no pueden... ¿El qué? Los niños. ¿Qué responsabilidad? La suya niña, ¿eh? No me traslade su responsabilidad a mí. No me traslade su responsabilidad a mí. Es su responsabilidad. Y si los deja aquí solos, los detendré por maltrato a menores. ¿De acuerdo? Y a otra vez no es maltrato a menores. Si los deja solos, es un maltrato a menores. No hagan tonterías. Otra cosa, sí que no se los voy a perdonar. Que dejen aquí menores solos. ¿Está claro? No, en teoría, no los estamos dejando solos. Ahora los maltratamos nosotros porque estamos con los niños y no tenemos... Pues los niños se los llevan con ustedes, que es su responsabilidad. Igual que mis hijos son la mía, los suyos son la suya. Señora, pata el favor de ellos ya porque vamos a ejecutar. No, 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 no.